www.achiras.net.es, el portal de Girón. La programación dio inicio minutos después de las 9 horas, con la denominada caminata inclusiva que partió desde los exteriores del Palacio Municipal de Girón hasta el Coliseo de Deportes de Esteban Lucero, lugar en donde se cumplió el acto de inauguración. Acudieron representantes del GAT Municipal de Girón, autoridades locales y del Ministerio de Educación, de Olimpiadas Especiales Azuay, entre otras. Estas tienen una connotación especial, que es promover una cultura inclusiva, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y deportivos, en la cual toda la comunidad reconozca que todas las personas tienen el mismo valor, el mismo respeto y que gozan los mismos deberes y derechos. El vicealcalde fue quien declaró inauguradas las competencias deportivas. El deporte une corazones, no importa el estado físico, sino tener corazón para participar, corazón para ser más hermanos, corazón para ser más humanos, corazón para ser más amigos durante estas jornadas deportivas. Señoras y señores, dejo formalmente inaugurado estas octavas jornadas deportivas y que la participación sea inclusiva. Se resaltó los logros de dos deportistas ironeses que han triunfado a nivel nacional y que son parte del selectivo provincial. Queremos invitarles, tenemos aquí dos campeones nacionales que pertenecen a este lindo cantón, que son los chicos cochancelas, que son parte de nuestro equipo de Olimpiadas Especiales. Por sorteo se eligió a la niña deportes. Las normativas lo determinan a nivel de la educación especial, no se hace una elección, se hace más bien un sorteo de nuestra madrina de deportes. La niña favorecida es Blanca Álvarez de Funcional. Cada una de las madrinas recibieron regalos. El equipo mejor uniformado fue el de los pinos. La TEA Olímpica fue encendida por el deportista Wilfido Cochancela y el juramento lo hizo Edwin Quinde. Los deportistas, ¿juráis defender los colores de su equipo? Así o seis, la patria os premie, caso contrario os demande. Los juegos se desarrollarán desde las 9 horas en el Coliseo durante los días miércoles, jueves y viernes. El acto de clausura se cumplirá el miércoles 3 de mayo. Tenemos carrera 25 metros, carrera 50 metros, lanzamiento de pelota de tenis, lanzamiento de pelota de béisbol, salto largo sin impulso, salto largo con impulso, gateo 5 metros, caminata rápida 5 metros. Estas dos disciplinas pertenecen al deporte adaptado, postas.